¡Suscríbete al canal! San Juan, hay que buscar un sitio sagrado cristiano. No, AD no puede envenenar a Caleb, llevar a la bancarrota a Lucas, arruinar mi reputación y delatarnos por asesinato de una sola vez. ¡No! ¿Qué? ¿Cuáles son las reglas de este estúpido juego, por cierto? No, aún no. Vigilamos cada satélite en ambos hemisferios, pero todavía nada. Múltiples naves sobre Wakanda. Diez veces mayor. Aquí no hay nadie. Pero yo odiaba a mi padre. Y odiaba ser niña buena. Lo odio. Estoy cansada. Cansada de estar siempre limpia. Cansada de fingir que soy pura y noble. Por favor. Dile. Dile a Meredith que la amo. ¿Y qué fue? Crees que no eres digno de dirigir porque vienes de dos mundos diferentes. Pero justo por eso sí eres digno. Tú eres el puente entre la tierra y el mar. Ahora entiendo eso. No parecías muy feliz de ser mi amiga secreta. Hace rato te vi darte la vuelta para irte. No. Más lejos y profundo significa ir a las orillas del Sena. Es más hondo que este canal. Y habrá que pescar la otra pista. Vamos, Marinette. Hay que ganar. Ya entré a la galería. La corona pronto regresará a sus legítimos dueños. Es un sistema láser de alarma. Por suerte, soy una antigua gimnasta olímpica ganadorja del bronce. Mi nombre es Moriko Morioca y tengo 30 años. No estudio ni trabajo. Soy una nini. Pero no soy una nini cualquiera. Yo elegí esta vida. Así que soy una nini de élite.